Desde España, Chile al mundo, sociedad. Yo creo que se ha hablado mucho de cómo crear una cultura de transparencia, cómo crear una cultura de buenas prácticas y yo creo que lo más importante es cómo se crea cultura sin solo educación, porque efectivamente cuando las personas se comportan o cuando se ven enfrentadas a un incentivo para cometer algún acto delictivo, ya sea suborno o algo relacionado con la corrupción, se pueden terminar comportando distinto dependiendo a la situación en la que se encuentren. Yo como empresa, por ejemplo, le puedo decir, puedo dar muchos códigos de ética, muchas guías de buenas prácticas, etc., pero si después va a tener un bono por ganarse cierta licitación, finalmente le estoy diciendo haga lo que sea para poder conseguir esa licitación. Por lo tanto, ¿cómo vamos creando cultura al interior de las empresas y al interior de la sociedad a través del hábito? No basta solamente con fijar leyes, con fijar procedimientos, con fijar regulaciones, si luego no las controlamos y no les vamos haciendo ver a la gente que eso es importante. Otro tema también muy relevante es la visibilidad. O sea, efectivamente cuando alguien está expuesto a que lo pueden pillar o que lo pueden ver, también es un desincentivo muy grande cometer este tipo de conductas. Se decía al terminar la jornada, transparencia, una obligación o una devoción. ¿Qué opinión te merece? Mira, más allá que una obligación y la transparencia total, yo tampoco creo que sea buena. Yo creo que el término no es transparencia, sino que es integridad y que cada persona sea capaz de revelar los conflictos de interés a los que se puede ver afectado. No es porque ir relevando toda la vida, sino que en qué me puede influir alguna situación anterior o algún tipo de conflicto que yo tenga, ya sea porque estoy asesorando a esa empresa, tengo participaciones en este tipo de sociedad. Por lo tanto, más que obligación, devoción, yo sí creo que es una conciencia de cada uno y que cada uno sea capaz de expresar y de dejar todas las cartas sobre la mesa, cosa que después ya sea la ciudadanía, ya sea la empresa, ya sea el gobierno pueda tomar una decisión informada. Bueno, para nosotros es realmente un placer que hayas venido de tan lejos de nuestro país y que hayas experimentado también la importancia que tiene Chile para la ley de transparencia en España. Me gustaría que eso también lo puedas llevar como parte del conocimiento que tenemos que poner en Chile de lo bien que lo estamos haciendo a pesar de las dificultades que se viven. Muchas gracias, me voy muy contenta también con eso. Gracias, me voy a ver.